Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a bailar y a gozar cuando aquí hay otra gente, pero que rico Bueno claro que aquí estamos, compartiendo a rique cumbia, el estilo de ganache, el chorro de los payasos para todos ustedes Saludos a ustedes que ya empezamos a bailar, ya ustedes que están viendo pues empiece a sacar, cómpalo primo Padre, niña linda, es mi primer amor, nunca había querido, soy el mío Porque si quiero a ti, eres un instante, eres mi desilusión, cuando yo te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, en tu luz de mirada, eres mi niña linda, no sé lo que me pasa Cuando veo en tus ojos, en tu luz de mirada, eres mi desilusión, cuando yo te miro, 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 eres mi Cuando veo en tus ojos Esta noche mirada Sabe mi niño linda No sé lo que me pasa Con tu linda bonita Y tu piel de mi cama Hey, 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 mi amor Hey, 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 mi amor Hey, 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 mi amor Hey, 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 hey ¡Qué rico! Y la pregunta ya se me ha cansado ¡Uy, uy, 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 uy! No quítame con la mujer Si no la tocan, no quítame No quítame con la mujer Si no la tocan, no quítame No quítame con la mujer Si no la tocan, no quítame con la mujer Si no la tocan, no quítame con la mujer ¡Uy, uy, 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 uy Música 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 A que le importa a que le caiga, alguien tiene dos quereres, a que le importa a que le caiga, alguien tiene dos quereres, pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que van. Música 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 Hola, hola. 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 Está buena para ver si la... ¡Qué rico! A los que ya están con sus arras La jarra arriba La jarra abajo La jarra arriba Robito Ahí ¿Dónde dejaste el camillo? Allá parqueado a la vuelta de la esquina, allí Ya te lo robaron ¿Por qué? Que estamos en El Salvador Ah, ese es cierto Mira, yo quiero... No, 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 para, para Yo quiero... Para, para Pero tenía placa, papá ¿Ah? Tenía placa ¿Y qué tal si no se ríen? ¿Cómo se la vas a ver? Este es el razón ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Alibaba ¿Alibaba? Ajá ¿Y tú sabes cuál es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jálame la aquí así, asá Uy, yo padre Ese es mi nombre Qué bárbaro Mejor continuamos con la Jalre y dice La Jalre y dice ¡Huy! ¡Huy! ¡A la calle, hijo de moro! ¡A la calle, hijo de moro! ¡La Jalre, la 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 Jalre, hermano hermano seguimos se me están guiando la gente y ahorita vamos a ver quien mueve más la cintura con el gusano vamos a ver el gusano compadre dice de la siguiente manera un saludo ahora le voy a enseñar como se mata el gusano se levanta la mano haciendo movimientos en su ahora le voy a enseñar como se mata el gusano y como se mata el gusano y como se mata el gusano para abajo para abajo capaz para abajo más abajo si te pica en mi culebrita si te pica en mi culebrita y como se mata el gusano el gusano se mata así se mata así se mata así así, así, así muere gusano, muere muere gusano, muere muere gusano, muere capaz lo mataste papá como quejo no mira que te estás picando papá uy venga el sabor y y y y y Ahora les voy a enseñar Cómo se mata la cucaracha Se levanta en las manos Haciendo movimientos sexual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata la cucaracha Se levanta en las manos Haciendo movimientos sexual Y cómo se mata la cucaracha Capaz Y cómo se mata la cucaracha Para abajo Más abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo A la mujer le gusta el lenguetazo En el cuello el panomillo más abajo A la mujer le gusta el lenguetazo En el cuello el panomillo más abajo Y cómo se mata la cucaracha La cucaracha se mata así Se mata así Se mata así Y así Y así Muere la cucaracha Muere Muere la cucaracha Muere Y cómo se mata la cucaracha La cucaracha Se mata así Sí Se mata así Y se mata así, 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 así ¡Muere cucaracha, muere! ¡Muere cucaracha, muere! Bárbaro ¡Qué bárbaro capaz! Sería capaz de matar las cucarachas Ahí estaba, compadre, el gusano Al estilo de la chancha de los payasos Yo te quiero ver bailar, capas Pero baila, compadre Y la cosa suena Y la cosa suena He subido un pa-pam He subido un pa-pam Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum-bum-bum-bum-bum Y la cosa suena He subido un pa-pam Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum-bum-bum-bum-bum Y la cosa suena He subido un pa-pam Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y la cosa suena ra 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 ra, el cubito va va, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, bum 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 20, si quieres jugar, pásatelo 20, si quieres jugar, pásatelo 20, si no, te vas a romper los dientes. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te metes en problemas, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te metes en problemas. Y la cosa suena real. He cuido un papá, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y la cosa suena ra 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 ra, he cuido un papá, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, si quieres jugar, pásatelo 20, si quieres jugar, pásatelo 20, si no si quieres juzgar pasate los 20 si quieres juzgar pasate los 20 si no pasa la manguera pasa la manguera pasa la manguera si no te inventas un problema pasa la manguera pasa la manguera si no te inventas un problema bueno señores sigue la cumbia 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 bueno vamos a seguir con rica cumbia con la música hoy claro que si por supuesto vamos a continuar con mas sabor nos vamos a ir con una rancherita para los bolos compadre quieren ranchera y ella capaz anda a vuelo compadre vamos a irlo con una rancherita ahí sabrosas de la original chanchotos los payasos claro que si por supuesto no 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 Ayer en la cantina 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 Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Un grito de bala! Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Vamos a ver, cántela todo, no padre, cántela todo Y si este valor no me sorprenda que Me ahogase a la cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Dos rolitas más, compadre, y los vamos a ir No sé si quieren ranchera O quieren cumbia O quieren romántica El puño de tierra, ¿qué quieren, compadre? El puño de tierra, ¿quieren, compadre? ¡No! 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 Pagando voy por la vía, más recorriendo el mundo. Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada. A mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las cadiotas que vuelan de cuerpo en cuerpo, que a mí nadie me importa, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle un saludo. La vida pronto se acaba, lo que pasó en cada uno, no más los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme. ¿Qué te vas a llevar, compadre? 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 No voy a llevarme nada, hay que darme, pulso al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en el mundo, no más no recuerdo que era, ya muerto voy a llevarme. ¿Qué te vas a llevar compadre? ¿Qué te vas a llevar compadre? Una rolita más y muchas gracias por haberlos invitado compadre, claro que sí, por supuesto, y por haberlos aguantado una más. ¿Quieren cumbia? ¿Quieren ranchera? ¿O quieren corrido? ¿Corrido van a salir ustedes? ¡Uy! ¡Sabor! ¡Ultima rola! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, gracias a mi señor alcalde, a una vez, gracias. ¿Será hasta la próxima? ¡Uy! 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 ¡Ana obra, compañera! ¡Abra celebra, qué bonito, qué bonito eso! ¡Uy! Esta es la becaña, piña, 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 piña. Moria de celle podala con la cola, 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 cola. Esta es la becaña, piña, 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 piña. Moria de oo la cola, 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 cola. ¡Ey! ¡Uy! Gracias Este bonito le llamaba Gracias Para que te lo busen Saludos para Rizzo Ustedes en Facebook Original Chachón de los Payasos ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para abajo ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay! ¡Ay, go! Guayatón, gracias, 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 bueno, bueno, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, ya no va a dar, gracias. Feliz Navidad desde allá para todos, gracias. Feliz Navidad desde allá, ay, qué rico el sabor. Feliz Navidad desde allá, ay, qué rico el sabor, 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 qué rico el sabor ¿Qué tal tu hermana? ¿Puedes ir conmigo? La última, ¿quién andó? ¿Conjunto? ¿Va estar yo mañana? ¿Va estar junto mañana? ¿Va estar Armando Franco? ¿Dónde? Allá en Otero va estar Morazán. ¿Dónde está Virgen Gómez? El alcalde de Otero, Morazán.